Muy buenas, mira, primero mencionarte que la preparación de los juegos siempre recae sobre el club que lo organiza, el club Mesón Ramírez, o club de baloncesto, asociación de clubes de baloncesto de Constanza, o clubaco se llama. El ayuntamiento y el gobierno le sirven como soporte económico para poder desarrollar esta actividad. Por ejemplo, este año el ayuntamiento le dará una ayuda de 100 mil pesos para poder iniciar el torneo y el gobierno de la República Dominicana mide de 150 mil. Con eso prácticamente inician, pero tú sabes que es un evento sumamente caro. Pero sí, los muchachos de la asociación llevan el proceso bastante adelantado. Y el día 6 se va a iniciar la temporada regular, se va a cortar la final a un 5-3 y un 3-2 la semifinal por asunto de presupuesto, como te digo. También en ese orden, ¿qué tipo de medidas como autoridad deportiva estarán tomando con respecto al mismo caso del COVID? ¿En el torneo? Sí. Ya me reuní con Renzo, tú sabes que Renzo es el presidente del Frente Deportivo del municipio, de quien también formamos parte, y vamos a reunirnos tanto con el club como con el alcalde municipal, porque los demás torneos que se han celebrado han sido bajo un protocolo que los jugadores tienen que tener la dosis puesta, los fanáticos que entran por igual, el personal técnico, todo tiene que tener eso, y además el protocolo de distancia que lo establece el Ministerio de Salud Pública.